Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943, 22 de agosto Dice Jesús Antes de cerrar este ciclo os voy a hablar de las dos resurreciones Se inicia la primera en el momento en que el alma se separa del cuerpo y comparece ante mí en el juicio particular Mas esta es tan solo una resurrección parcial Mejor que resurrección podría ser llamada liberación del espíritu de la envoltura de la carne y espera del espíritu hasta volverse a unir con la carne para reconstruir el templo vivo creado por el Padre El templo del hombre creado a imagen y semejanza de Dios Una obra a la que falta una parte es incompleta y por tanto imperfecta La obra hombre, perfecta en su creación resulta incompleta e imperfecta si no se haya conjuntada en sus diversas partes Destinados al reino luminoso o a la morada tenebrosa han de estar los hombres eternamente en ellos con su perfección de carne y de espíritu Por ello se habla de primera y segunda resurrección Pero observa Aquel que dio muerte a su espíritu con una vida terrena de pecado llega a mí en el juicio particular con un espíritu muerto ya Lo que hará la resurrección final es que su carne vuelva a tomar el peso del espíritu muerto para morir totalmente con él Mientras que aquel que venció su carne durante la vida terrena llega a mí en el juicio particular con un espíritu vivo que al entrar en el paraíso aumenta su vivir También los purgantes están vivos Están enfermos pero vivos Conseguida la curación mediante la expiación entrarán en el lugar que es vida En la resurrección final su espíritu vivo con mi vida a la que se unirá indisolublemente Volverá a tomar la carne para hacerla gloriosa y vivir con ella de un modo totalmente idéntico al mío He aquí porque se habla de muerte primera y muerte segunda y en consecuencia de resurrección primera y resurrección segunda Esta eterna posición de la luz porque en el paraíso poseéis a Dios y Dios es luz Debe el hombre alcanzarla por voluntad propia Al igual que por voluntad propia quiso perder la luz y el paraíso Yo os proporciono los auxilios Mas la voluntad debe ser vuestra Yo soy fiel Os críe libres y libres os dejo Y si consideráis cuán digno de admiración es este respeto de Dios a la voluntad libre del hombre Podréis entender cómo no deberíais abusar vosotros cometiendo con ella el mal y tener para con el Señor Dios vuestro respeto reconocimiento y amor Les digo a aquellos que no prevaricaron Está ya dispuesta vuestra morada en el cielo y yo ardo en deseos de que estéis en mi bienaventuranza Fíat